... Muchísimas gracias, señoras, señores, muy buenas noches. Me siento muy feliz de estar esta noche aquí. Cómo no voy a estar feliz rodeado de tantas y tan hermosas señoritas que concursan para mis mundos. Después de verlas me dan ganas de ir a casa y pegarle a mi mujer. Yo me visto al lado del camarín donde ellas se visten. Siempre que paso a tomar agua, la puerta del camarín de ellas está un poco entreabierta. Nunca tomé tanta agua en mi vida. Hace 15 días estuve en otro concurso de belleza en Miami. Estaban concursando para Miss Florida. Me invitaron como jurado. Fui yo y estaba también invitado a ese famoso pintor de la pintura abstracta, surrealista, Salvador Dalí. Pero él no pudo ir porque tuvo un accidente en París. Fue asaltado por tres individuos. Él fue a la comisaría, Salvador Dalí, a denunciar el asalto. Y le dijeron, bueno, ya que usted es pintor, ¿por qué no nos dibuja la cara de los asaltantes? Así podemos identificarlos. Salvador Dalí agarró un papel, un lápiz y dibujó la cara de los tres asaltantes. Al día siguiente la policía arrestó a una monja, un televisor y la Torre Eiffel. Otra de las invitadas para participar como jurado era Raquel Welch. Raquel Welch. La mujer que tiene la combinación para abrir la caja fuerte de cualquier hombre. 90, 60, 90. Tampoco pudo ir como jurado. Tuve un accidente con su hijito, un hijito pequeño que tiene. El nene estaba jugando con una bala de revólver, se la metió en la boca y se la tragó. El médico le dijo, no se preocupe, no es nada eso, pasa enseguida. Lo que tiene que tener cuidado es no apuntar a la gente con el nene. Y no fue tampoco Raquel Welch. Después también estaba invitado Roger Badin, ese famoso director francés. Dirigió a Brigitte Bardot, se casó con Brigitte Bardot. Dirigió a Sylvie Bartin, se casó con Sylvie Bartin. Dirigió a Jane Fonda, se casó con Jane Fonda. Todas las películas de Roger Badin tienen un final feliz. Él siempre se queda con la niña. Bueno, tampoco pudo ir porque se casaba otra vez. Y otro invitado más también era un periodista de Miami, un periodista muy famoso. Escribe en un periódico ahí famoso. Él tiene la página de los sepelios. Pero tampoco pudo ir porque también se divorciaba. Así que yo fui el único jurado, el único jurado en ese concurso. ¿Se imaginan qué responsabilidad? Eran cuatro concursantes finalistas y estaba yo ahí, solito en una mesa larga. La primera concursante que salió a desfilar pasó delante de mí y me sonrió. La segunda me guió un ojo. La tercera me arrojó un besito. La cuarta ganó el concurso. Bueno, estuve una grata experiencia servir de jurado en ese concurso porque ustedes saben cómo son las chicas americanas muy liberales. Allá son mezclas de gacelas y palomas. La que no corre, vuela. Una de ellas me confió que había sido besada solamente una vez y por la fuerza. Habrá sido por la fuerza aérea. Después que terminó el concurso me invitaron a contar chistes en el escenario. Y entré a contar chistes. Después de contar chistes, al final entró el maestro de ceremonias a despedirme. Ustedes saben, como se acostumbra, siempre se dice, no le decimos adiós, sino hasta luego. A mí me dijeron adiós. No importa, me divertí en Miami. Fui a conocer la ciudad, a comprar cosas que me recomendó mi señora que le comprara, una hermana de mi señora. Entré a una tienda de esas grandes, enormes que hay allá. Apreté a una muñeca, dijo mamá. Apreté a otra, llamó al gerente. Después vino... Vino una empleada de la tienda, le pregunté si me podía sugerir algo, quería hacerle un regalo a una señorita. Ella me dijo que podía mostrarme una ropa interior de nylon. Yo le dije, bueno, pero primero quiero comprar el regalo. Bueno, me llevó a conocer la tienda toda, fuimos caminando. Hay que ver las cosas raras que venden en las tiendas de Estados Unidos. Es curioso. Pasamos por un lugar, había unas medallas identificatorias con la identificación de oro. Costaba un dólar cada medalla. Una medalla decía, soy un devoto cristiano. En caso de accidente, favor, mandarme a un hospital católico. Otra vez decía, soy un ferviente judío. En caso de accidente, favor, enviarme a un hospital israelita. Y había otro que decía, soy un ferviente ateo. En caso de accidente, chao. Bueno, palabra va, palabra viene, me hice amigo de la empleada. Le invité a salir el sábado a pasear conmigo. Me dijo que el sábado no podía ser porque se casaba, pero que podía ser el domingo. Salimos el domingo. Fuimos a cenar a un restaurante. Es un restaurante que hay allá por Miami, donde por 5 dólares se come como un animal. Ahora si uno quiere comer como la gente, le cuesta 47 dólares con 50 centavos. ¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante? Para entrar había que bajar 5 escalones. Prácticamente y socialmente. Estaba lloviendo. Había una gotera justo arriba de mi mesa. Me tomé la misma sopa 3 veces. Cuando le trajeron el café a esta señorita que yo había invitado, había caído un mosquito dentro de su café. Ella llamó al mozo y le pidió que por favor sacara el insecto. El mozo me agarró y me sacó afuera. Fue una... Fue una situación embarazosa. Pero yo creo que la situación más embarazosa que existe en el mundo es esa de mirar por el ojo de la cerradura y encontrarse con otro ojo que está mirando desde el otro lado. Después de comer, la llevé a su casa, una casa muy bonita, jardín al frente, me hizo pasar, conocí a la familia. Eran ocho hermanas, muy bien educadas. A la mamá le decían madame. Bueno, estuvimos un rato... Estuvimos un rato conversando y me regresé al hotel donde vivía. Entré al bar del hotel a tomar una copa. Encontré con un grupo de señores. Esos señores que toman siempre un aperitivo antes de comer, otros después de comer. Yo también comencé a tomar el aperitivo. Estaban todos discutiendo de las cosas que pasan en Estados Unidos. De las confusiones que hay en Washington. Washington. Hay tanta confusión en Washington. Ya ni los espías rusos saben qué es lo que está pasando. Me contaron que estaba el presidente Reagan paseándose en la Casa Blanca. En el salón donde están las fotos de los expresidentes colgados en la pared. Se detuvo frente a la foto de Lincoln. Le dijo, señor presidente, usted ha tenido los mismos problemas que tengo yo. Guerra, racismo, anarquismo. Dígame qué tengo que hacer. Lincoln le dijo, vaya al teatro. Este...